Bueno, pues muy buenos días, no, tardes, perdón. Bueno, antes de iniciar, pues muchísimas gracias a los organizadores, a la UAM, a Adrián Fernández por haberme invitado y por haberme dado el honor de compartir la mesa con gente tan destacada, no solamente en el Presidium, sino también en todo el evento. Bueno, había organizado la presentación, tratando de abordar un poquito cuáles son las advertencias del Río Más 20 y no sólo del Río Más 20, sino también de ONU Habitat, por ejemplo, sobre el futuro urbano que nos depara el tiempo. Pero yo creo que por cuestiones de tiempo me voy a ir directamente, o cuando menos de manera muy rápida, a lo esencial que me gustaría transmitirles. Entonces, vamos a ir pasando una tras otra. Simple y sencillamente, de hecho ya lo mencionaron, dar cuenta de que hoy en día tenemos 7 mil millones de habitantes, que existe todavía un rezago muy importante en materia de infraestructura y de servicios urbanos básicos en gran parte de las ciudades y en gran parte de algunas regiones del mundo, condiciones de pobreza que persisten. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Un punto muy importante, de los más de 7 mil millones de habitantes que somos al día de hoy, bueno ya lo mencionaron también, más de la mitad ya habita en ciudades y esto es una cosa ya, es una tendencia irreversible, nos vamos a estar urbanizando. Pero no solamente ha aumentado la población, también ha aumentado el número de vehículos. Si hoy en día se tienen censados aproximadamente 1.200 millones de vehículos, en el año 2050 se espera que esta cifra alcance los 2.600 millones, y eso pues precisamente es un enorme reto para la planeación y la gestión de las ciudades, diría yo. No solamente eso, también un nuevo hábitat nos advierte que va a haber una serie de migrantes climáticos, o apatrias inclusive, gente o los pequeños países insulares que previsiblemente van a desaparecer ante la elevación del nivel del mar y que hoy en día están buscando dónde se van a sentar y dónde van a crear un nuevo estado. Ustedes saben que los tres componentes fundamentales de un estado es el territorio, la población y el gobierno, bueno pues se van a quedar sin territorio, ¿qué va a pasar? Entonces, en fin, son algunas advertencias, pero también hay algunas aspiraciones o digamos puntos hacia los cuales hay que apuntar precisamente. La siguiente, por favor. Bueno, ya lo hemos mencionado a lo largo de la jornada, transitar hacia economías más verdes y simultáneamente recar la pobreza. La siguiente, por favor. Extender el uso de las fuentes de energía renovables, particularmente, digamos, a la luz de la demanda de energía que va a haber precisamente por el proceso de urbanización que estamos viviendo el día de hoy, que vamos a seguir viviendo el resto de… pues bueno, así que mientras sigamos siendo humanos, probablemente. Y el último punto, mejorar la calidad de vida y la eficiencia de nuestras ciudades. Y es en este punto donde yo me quiero enfocar. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que esta, Julia Martínez, hoy en la mañana seguramente les mostró esta gráfica de la Quinta Comunicación Nacional de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El grueso de la energía o de los gases de efecto invernadero tiene su origen precisamente en el sector energético. La siguiente, por favor. Básicamente la generación de energía eléctrica, pero otros, digamos, temas o sectores asociados a la energía, como la generación de energía, emisiones fugitivas, manufactura industrial, la construcción. Y una serie de actividades y de sectores asociadas al medio urbano. A propósito del medio urbano y a propósito de nuestras ciudades, bueno, voy a entrar un poquito más en materia. Nuestras ciudades, nuestro sistema… nuestras ciudades, perdón, están también expuestas a una serie de desafíos del cambio climático. Este es más o menos un esquema de lo que tenemos el día de hoy en nuestras ciudades, un sistema urbano compuesto por 383 ciudades mayores a 15 mil habitantes, que van a estar expuestas… la siguiente, por favor, a sequías extremas. Por primera vez, me parece que en la historia, desde que se tiene registro, la Comisión Nacional del Agua añade una categoría adicional al rango de sequías, con las sequías excepcionales. Hay sequías moderadas, severas, extremas y desde hace unos años hacia acá, tuvo que añadir sequías excepcionales. La siguiente, por favor. También, algo se mencionó hoy por la mañana, tenemos también ciudades o grandes territorios, digamos, del país, con una disponibilidad menor o sin disponibilidad de agua, se habló de la sobreexplotación de los acuíferos precisamente. Y curiosamente, hay sin disponibilidad de agua en las zonas que están precisamente más pobladas o de mayor densidad de población. La siguiente, por favor. Y bueno, también ciudades expuestas a riesgos asociados a fenómenos hidrometriólogos extremos. También, justamente y en términos de pérdidas materiales en la infraestructura y en la vivienda, las zonas más expuestas a este tipo de riesgos son precisamente las zonas, insisto, más pobladas. Ahora, ¿qué puede ofrecer la planeación urbana ante estos desafíos? Bueno, voy a empezar con unos antecedentes. Nuestro país, ustedes lo saben seguramente bien, es un país eminentemente urbano, cerca del 80% de la población ya es urbana y esta tendencia previsiblemente va a continuar. La siguiente, por favor. Nuestro sistema urbano nacional, lo comenté anteriormente, está compuesto por 383 ciudades mayores a 15 mil habitantes, dentro de las cuales hay 59 zonas metropolitanas mayores a 50 mil habitantes, donde se concentra aproximadamente el 80% de la población urbana del país. ¿Cómo han crecido estas ciudades? ¿Qué veredicto podemos hacer de la planeación urbana de nuestras ciudades? Bueno, en los últimos 30 años se han presentado una serie de modificaciones al marco jurídico e institucional, no solamente del sector urbano, del sector de la planeación urbana, sino también de la vivienda, del sector habitacional. Digo, para no hacerles el cuento largo, hoy en día quien diseña y conduce la política nacional de desarrollo urbano es el sector habitacional. Me pueden decir que los gobiernos locales son los que tienen las facultades, que ellos son los que otorgan licencias y permisos de construcción, qué está pasando con la sede Sol, que no está haciendo su trabajo, y una serie de cuestiones que son muy válidas, pero la realidad del país es que las reglas del juego están puestas de tal manera que quien realmente está conduciendo la expansión de las ciudades es el sector habitacional. ¿Por qué? Por estos cuatro puntos que están expuestos en la lámina. En primer lugar, el acceso al crédito hipotecario. Nunca como antes en la historia de este país se ha tenido un acceso tan importante de créditos hipotecarios. Esta misma accesibilidad al crédito hipotecario ha permitido el fortalecimiento de un mercado financiero. Hoy más que nunca también hay múltiples organismos financieros que otorgan en este crédito hipotecario, los organismos nacionales de vivienda como el Infonavit o el Foviste otorgan créditos o subsidios también a la vivienda. Esto naturalmente que ha tenido como consecuencia el fortalecimiento del mercado de la construcción de vivienda. Y hoy tenemos grupos, grandes grupos de constructores de vivienda muy fuertes, muy poderosos. Y lo más importante y que a mi juicio es lo que más explica, digamos, la forma en la que han crecido nuestras ciudades en estos últimos años, es el último punto, la ausencia de instrumentos de gestión de suelo urbano. Estos instrumentos de gestión de suelo urbano sí existen, no es que no existan, no es que haya una ausencia, simplemente no hay una aplicación de los mismos. Y la consecuencia, pues es esto, grandes conjuntos habitacionales masivos de vivienda de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil viviendas en las periferias lejanas de nuestras ciudades, con todos los efectos perversos que esto trae. La siguiente, por favor. Bueno, en Cedesol tenemos una publicación muy interesante, que es la expansión de las ciudades en México del 80 al 2010. Y ustedes pueden darse cuenta, más o menos, que en un periodo de 30 años, del 1980 al 2010, si ustedes comparan la forma en la que se ha expandido las ciudades respecto a la forma en la que ha crecido la población, hay una desproporción total, una nula correspondencia. Mientras que las áreas urbanas han crecido de manera muy, muy importante, la población no ha crecido tanto. Y en el caso de Puebla Tlaxcala, por ejemplo, si su población en este periodo de 30 años creció 2.46 veces, bueno, su superficie creció 12.58 veces. La siguiente, por favor. Lo mismo que en el caso de Toluca, que en este periodo su población creció 3.41 veces y su población creció casi 27 veces, es decir, una desproporción total y absoluta entre crecimiento urbano y crecimiento de la población. La siguiente, por favor. Y bueno, estos ejemplos están a todo lo largo y hecho del territorio nacional, en todas las periferias de nuestras ciudades, con todo, insisto, con todos los impactos económicos, sociales y ambientales. Uno de los cuales es fundamentalmente la baja densidad. La baja densidad de las ciudades, de hecho eso está ya demostrado, está demostrado por expertos, tiene un efecto muy, muy importante desde el punto de vista del consumo de combustible fósil. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar en una grafiquita que les iba a enseñar, nada más esto, como yo comentaba, la baja densidad de una ciudad tiene impactos ambientales por el cambio de uso de suelo de agrícola forestal, lo vimos en la lámina anterior, de forestal agrícola y de agrícola urbano o de forestal a urbano, además de inducir la demanda de movilidad motorizada, el consumo de combustible fósil y la emisión de gas de efecto invernadero. Y también, a propósito del transporte urbano, ya lo comentó mi colega, la densidad de una ciudad condiciona la rentabilidad de los servicios públicos, particularmente el del transporte urbano. Si ustedes quieren modificar y cambiar y hacer rentable el transporte urbano, pues es necesario que haya cuando menos cierta demanda, ¿no? Y lo que está generando esta dispersión del crecimiento urbano es precisamente diluir esta demanda, cuando menos el transporte público. Pero de todas maneras genera demanda de movilidad, eso es lo importante, y de alguna forma la gente se tiene que mover y tiene que trasladarse a sus fuentes de empleo y a las oportunidades de ingreso, de educación, de salud, de abasto, recreación, que proporciona precisamente la ciudad central, el medio urbano. Entonces, precisamente por eso, este modelo de dispersión genera esta demanda de movilidad y movilidad motorizada en particular. La siguiente, por favor, ¿no? Y esta gráfica, pues más o menos lo demuestra, ustedes tienen, digamos, en el eje de las X, la densidad urbana, y en el eje de las Y, que es la demanda de energía asociada, o el consumo de energía asociada al transporte, ¿no? Y se pueden dar cuenta que, bueno, pues ciudades como Houston, Phoenix, Detroit, y todo el modelo norteamericano de ciudades, particularmente, digamos, dispersas, muy poco densas, son las que mayor consumo de combustible asociado al transporte tienen, ¿no? Luego tenemos las, digamos, el modelo australiano, si ustedes quieren, el modelo europeo, y modelos ya extremos, como Hong Kong, que tienen una densidad extrema, pero al mismo tiempo, una demanda de combustible fósil o asociada al transporte bastante baja. En México, bueno, pues este ha sido básicamente los efectos, un aumento del parque vehicular sistemático, más que proporción al respecto a la población, como ustedes se pueden dar cuenta en el índice de crecimiento anual, cuando comparamos población, vivienda y vehículos, pues vemos, casi no se ve este en amarillo, o bueno, sí se ve de este lado, ¿no? La siguiente, por favor. Más del 37% de los hogares… Ah, bueno, mandamos a hacer también una investigación con la UAM, Xochimilco, curiosamente, sobre el impacto de esta expansión urbana en los últimos 10 años, y este ha sido el… Estos han sido, digamos, cuatro de las múltiples conclusiones que se tuvieron, pero que son importantes y que ahora van a destacar. Más del 37% de los hogares que se entrevistaron o que se encuestaron, invierte desde 30 minutos hasta dos horas para llegar a sus destinos. Dentro de la zona metropolitana del Valle de México se tiene registrado 4.2 millones de viajes metropolitanos de cuatro horas al día, que representa una pérdida de productividad estimada en 665 horas hombre al día, hogares que gastan entre el 25% y hasta el 50% de su ingreso solo en transporte y el 60.7% de los hogares encuestados estiman que el transporte público es deficiente y de mala calidad. Bueno, ante este escenario ¿qué ofrece la planeación urbana? Bueno, antes que nada hay que decir que… La siguiente, por favor. La planeación urbana tiene múltiples escalas. Yo diría que la planeación territorial tiene múltiples escalas. Está a la escala regional donde podemos hablar de programas de ordenamiento territorial y donde es necesario visualizar la ciudad dentro de su contexto digamos regional y los servicios ambientales que le proporcionan medios distintos al urbano. En este caso pues vemos digamos toda la sierra del Chichinauzi aportando precisamente recarga de acuíferos y otros servicios ambientales a la ciudad. Tenemos también la siguiente, por favor. tenemos el nivel urbano que digamos pues vaya lo regula un programa de desarrollo urbano común y corriente con usos de suelo densidades e intensidades de uso conectividades entre puntos etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. A esa misma escala pues hay que ver qué está pasando con las periferias de las ciudades las periferias cercanas a la ciudad la siguiente, por favor. Pero también las periferias lejanas y es aquí donde tenemos el problema un problema de adquisición de reserva territorial lejana por parte de los desarrolladores de vivienda básicamente gracias precisamente al respaldo que se tiene de los créditos y subsidios a la vivienda. La siguiente, por favor. Tenemos una escala más pequeña donde yo pondría los programas parciales de desarrollo urbano que también si bien regulan usos de suelos densidades intensidades de uso también ahí es posible digamos ser un poquito más puntuales respecto a los proyectos de integración urbana de rescate de espacios públicos etcétera la siguiente, por favor. Nos podemos ir a nivel del lote prácticamente hasta a nivel del peatón la siguiente, por favor a nivel del usuario y aquí es donde digamos estamos hablando de la microcirugía urbana donde es necesario poner atención al diseño de las plazas de los jardines de zonas comerciales de mobiliario urbano y una serie de digamos atributos que debería tener el medio digamos la ciudad en beneficio del ciudadano y no del vehículo ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué oportunidades existen hoy en día? Bueno, a pesar de esta dispersión del crecimiento urbano hoy en día la sede Sol el inventario de suelo de la sede Sol ha identificado hasta más de 495 mil hectáreas vacantes al interior de las ciudades hay que aprovechar esas hectáreas y contener el crecimiento de las ciudades este ritmo de expansión de las ciudades en México en los últimos 30 años es insostenible desde el punto de vista ambiental y además de ser sumamente oneroso e ineficiente desde el punto de vista energético y consumidor de suelo en fin una serie de insisto efectos perversos la siguiente los retos que tenemos es ejercer la responsabilidad de las atribuciones de los municipios los municipios hoy en día han sido sumamente laxos en el otorgamiento de licencias y permisos de construcción se supone que la licencia y permisos de construcción es un documento que acredita que sea cubierto con una serie de requisitos que ustedes pueden leer que haya instrumentos de planeación que regulen o que aquello que se está aquello al cual se le está dando la licencia y la permisos de construcción pues es resultado de un proceso de planeación y no se ha sacado de la manga y el grueso yo les puedo asegurar que muchos de los grandes desarrollos habitacionales que vemos hoy en día en las periferias lejanas de nuestras ciudades fue porque se modificó el programa de desarrollo urbano en sesión de cabildo desarrolladores de vivienda seduciendo a los presidentes municipales para que sean líderes en la construcción de vivienda en fin que haya dictámenes técnicos y de factibilidades de agua de energía eléctrica etcétera que haya medidas de mitigación para disminuir estos impactos y todo esto debe sintetizarlo una licencia y permisos de construcción lamentablemente hoy en día yo no creo que una licencia de provincia de construcción logre sintetizar todos y cada uno de estos requisitos la siguiente por favor articular los programas de desarrollo urbano y toda la planeación urbana con otros sectores como ya bien lo mencionó mi antecesor construir una ciudad y hacer un programa de desarrollo urbano forzosamente tendría que tener integrada un plan de movilidad no solamente un plan de movilidad sino también un plan de vivienda y un plan de adquisición de reserva territorial intraurbana me gusta mucho el plan de desarrollo urbano de la sede de Chihuahua que ya no me queda claro si se hizo si está vigente o no pero ahora de los pocos programas de desarrollo urbano que integraban propuestas de movilidad vinculadas con usos de suelo y con una serie de acciones de mejoramiento del espacio público todo integrado en un solo instrumento de planeación la siguiente por favor ¿qué retos existen para la planeación urbana? bueno adquisición de reserva territorial intraurbana para la introducción reestructuración o mejoramiento de vivienda del entorno urbano explorar asociaciones público-privadas sobre todo para que se incorporen el problema de la adquisición de reserva territorial intraurbana es que tiene dueño y es cara y eso naturalmente que a los desarrolladores de vivienda no les conviene ellos adquieren vivienda quiero decir reserva territorial periférica porque es la más barata y es un insumo fundamental para la construcción de vivienda que es lo que venden entonces ¿cómo le hacemos para ser competitivo los precios del suelo de la periferia respecto a los precios del suelo al interior de las ciudades y para eso hay una serie de instrumentos de gestión del suelo urbano que también se desglosan ahí sobre tasas a lotes baldío necesitamos y es uno de los retos hacer caro que les cueste muy caro a los especuladores especular que les cueste muy caro a los especuladores retener y acaparar la tierra si ustedes tienen un objeto que les causa molestias por lo cual tienen que pagar impuestos pues naturalmente que se quieren deshacer de él ¿no? digo eso cualquier economista lo sabe hablar hoy por la mañana de los subsidios le quitan es una forma digamos de inducir conductas si ustedes tienen impuestos prediales fuertes sobre tasas a lotes baldíos captura de plusvalías y una serie de instrumentos para modificar la conducta del especulador lo que van a hacer es que lo van a inducir a que se deshaga de ese bien que es un pedazo de tierra que lo incorpore al mercado del suelo y que llegue un desarrollador que a lo mejor quiera desarrollar este predio con vivienda o con algún otro proyecto interurbano el punto es contener la expansión aumentar la densidad de las ciudades y de preferencia con comunidad social porque digamos el motor del desarrollo y el motor del crecimiento de las ciudades crecimiento o el desarrollo de las ciudades es la vivienda el punto es que hoy en día como están las reglas de juego la vivienda el sector habitacional va por un lado y el sector de desarrollo va por otro lado bueno entonces en efecto digamos que estos dos estos retos que yo planteo se pueden sintetizar en estos dos dos ideas uno incidir en la propiedad del suelo y dos mejorar las finanzas locales estos instrumentos que se desglosan en los puntos que ustedes ven ahí implican un mejoramiento en las finanzas locales mejoramiento que le permitiría a los municipios dar mantenimiento precisamente a toda la infraestructura y todo el equipamiento que tenemos en nuestras ciudades lamentablemente la visión de nuestros funcionarios locales pero también federales yo diría no quiero echar la culpa solamente a los locales funcionarios en general es construir más y más más proyectos de vivienda más proyectos de infraestructura más segundos pisos etcétera etcétera pero ¿quién le va a dar mantenimiento a esto? de ahí la necesidad precisamente de fortalecer aquellos instrumentos asociados a la propiedad del suelo que les permita además de inducir conductas en beneficio de las ciudades mejorar sus finanzas locales bueno han habido una serie de logros yo no quisiera hacer aquí hacer propaganda yo creo que ahí la voy a dejar este bueno nada más y un comercial si ustedes me permiten la siguiente por favor emitimos una serie de alineamientos en materia de equipamiento infraestructura y vinculación con el entorno la siguiente por favor mismos que hoy en día afortunadamente ya forman parte de los criterios de elegibilidad de los de los órganos nacionales de vivienda ¿no? hoy en día si un desarrollador de vivienda quiere registrar su oferta ante el registro único de vivienda pues se topa con una serie de criterios que tiene que cumplir si no los cumple simple y sencillamente ni Fonavit ni Foviste ni la Conavi les van a dar subsidio o créditos ¿no? lamentablemente la localización no es un crédito que tenga una ponderación alta y es ahí donde yo critico al RUB digo bueno RUB registro único de vivienda hay que darle un mayor peso específico a la localización de las viviendas para que los desarrolladores de vivienda no se vayan tan lejos ¿no? hemos también publicado una serie de guías la siguiente por favor de guías de lineamientos ¿no? la siguiente por favor la siguiente esta que por cierto yo creo que ya muchos de ustedes ya tienen estaba allá en la mesa de aquí afuera ojalá ahí todos hayan podido obtener un ejemplar la siguiente por favor y bueno una serie de retos y de logros ¿no? normas en materia de edificación sustentable la misma publicación de la ley general de cambio climático en la cual afortunadamente pudimos meter algunos principios elementales digamos de planeación urbana sustentable en fin pues yo con esto concluyo mi exposición pues les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para preguntas a sus órdenes y con esto a sus órdenes Gracias.